Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, resabra en el Señor, y manda la lluvia, el rocido de tu amor, enviando las vidas, enviando las vidas, de tu pueblo Señor, y manda la lluvia, el rocido de tu amor, enviando las vidas, enviando las vidas, enviando las vidas, enviando las vidas, visita hoy mi vida, cámbiame Señor, diga, visita hoy mi vida, visita hoy mi vida, cámbiame Señor, visita hoy mi vida, tu presencia sobre nuestras vidas amado Dios aquí estamos en hoy Jesús delante de ti esta tarde reconocemos Jesús que no somos nada sin ti y todo lo que tenemos lo que podemos ser es por ti Padre Celestial es por ti amado Dios así ve nuestra alabanza así ve nuestra adoración así ve así ve escucha escucha a tus hijos adorarte a los pueblos escucha a tus hijos adorarte a los pueblos amado Dios Aleluya tú eres digno de ser alabado tú eres digno de ser glorificado Dios poderoso algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mi hermano se va a dar si no hagan Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, esta puerta sobre mí, mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, recibe toda la gloria, recibe toda la oración, Señor. Algo está cayendo aquí, 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 Es la muerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, Él está cayendo aquí, algo 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 está cayendo aquí. Su gloria está cayendo, me está cayendo, su gloria sobre mí. Salvando heridas, levantando al caído, su gloria está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí. Salvando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sabe cuando se llora, vamos a Dios, los ángeles se callan para escucharnos. Y no importa si se canta feo o se canta bonito. Sabe que a Dios no me importa eso. Algo que me importa es la actitud de la que estás aquí parada. La actitud de la que exalta su nombre. Porque hay la vida en medio de la alabanza de su pueblo. Porque con usted y yo cantamos y saltamos su nombre que se pasea sobre este lugar. Y su presencia empieza a descender. Y hoy empieza a transformar vidas. Y empieza a tocar corazones. Son las voces conmigo. Que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está cayendo. Su gloria está sobre mí. Salgando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Si llega hasta el final sonamos Eso es lo bonito Cuando tú y yo hablábamos a Dios Y Él no se va a poner así Usted canta mi feo Para nada Porque Él Inclina su cabeza Para escuchar su voz Está cayendo Su gloria Sobre mí Levantando Levantando Su gloria Está aquí En esta calle Su gloria Sobre mí Sanando Heridas Levantando Al caído Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Está cayendo Su gloria Está cayendo Su gloria Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria Sobre mí Sanando Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria 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 Su gloria